Ahora en el deporte local, el equipo de baloncesto femenino de Arkansas está teniendo una buena racha en el juego de la SEC. Después de perder su primer partido de la conferencia ante LSU, los Razorbacks cuentan con un récord de tres victorias y una derrota de la conferencia SEC. La victoria del domingo contra Missouri, 77-55, se convirtió en su tercera victoria consecutiva de las Lady Hawks. También esta victoria marca la octava victoria consecutiva de Arkansas sobre Mitsu en la serie y los Hawks ahora tienen un mejor comienzo en la conferencia en 17 temporadas. Los Hawks tendrán ocho días libres antes de recibir a Vanderlept el día de Martin Luther King Jr. el 16 de enero a las 6 de la tarde por su canal SS.